He invitado a MAPI, que es sobrina de Miguel Ángel Sáil, ella en Albel, mejor que ella, nadie para explicarnos la obra de Miguel Ángel. Pero además ella, también tenemos una obra aquí en Albel, que son los danzadores que hay en la plaza de España. Entonces, yo creo que como sobrina, como artista y como gran conocedora de su tío, es la mejor para que nos dé una charla de su tío. Y además está Carmen, que este verano aquí en Albel ya limpiaba lo del cementerio y todas las esculturas. Así que entre una y otra, una como crítica y la otra como expositora, yo creo que vamos a darle un aplauso y vamos a disfrutar de esta charla. Bueno, buenas noches, lo primero. Bien, tenía muchas ganas de dar esta charla, ya que me dio la oportunidad Rosana, porque me parece muy interesante poder hablar de la obra de Miguel Ángel Sáil, que es muy importante. Miguel Ángel Sáil, que es uno de los mejores artistas que hemos tenido en La Rioja. Es una obra de Miguel Ángel Sáil, que es un genio creador impresionante. Entonces, pues para mí, me hace mucha ilusión comunicar que las primeras obras de Miguel Ángel Sáil están en Albelda, en Albelda y en Aldea Nueva de Ebro, que es donde él nació. Entonces, pues Miguel Ángel desde muy pequeño ha demostrado la genialidad que él tenía, dibujaba desde muy pequeño, era un gran artista, entonces fue evolucionando, estudió bellas artes, se hizo un gran pintor, escultor, arquitecto, cineasta, escritor, dibujante, lo hacía bien todo y valía para todo. Entonces, pues claro, todo genio empieza por el principio y va evolucionando a partir de ahí y necesita tener las primeras oportunidades para ir, no demostrando que él ya había demostrado, pero para ir afianzando su trabajo y para ir conociendo la materia e ir creando su obra. Entonces, pues en Aldea Nueva le pidieron que hiciera que ayudara en la remodelación del fosal de la iglesia de la aldea y que pusiera unos mosaicos, entonces a él se le ocurrió poner unas esculturas y tal y fue haciendo cositas. Entonces, llegó a los oídos de Tomás Ramírez, porque había cierta relación con el pueblo de la aldea y él le pidió que sí podía hacer unas vidrieras para el Venda, para la iglesia de San Martín, que se estaba construyendo en esos momentos, obra del arquitecto Gerardo Cuadra. Entonces, bueno, pues supuso el primer encargo oficial venido de fuera para Miguel Ángel, porque era un encargo que no le habían hecho en su pueblo, en su casa, por así decir. Entonces él, pues todavía, claro, no tenía taller, no tenía tal, y en un almacén de obra de su padre, que era constructor, pues empezó a ocupar un espacio, a ocupar terreno, y él lo primero que hizo fue pensar en una obra de bastante más interés y bastante más importancia que lo que en principio le estaban encargando. Porque en un principio le habían dicho, pues nos puedes hacer unas vidrieras y tal. Ah, sí, tampoco hace falta que signifique nada, no hay que poner ningún santo ni nada, tienen que ser un poco casi abstractas, casi líneas rectas de color, porque además hay que entender cómo era la obra de Gerardo Cuadra, el arquitecto es muy líneas rectas, espacios muy asépticos, líneas muy limpias, y utilizando materiales como hormigón y algo de ladrillo y tal, todo pues muy serio y muy intelectual. Entonces Miguel Ángel comenzó a trabajar en ello, y él lo que hizo fue tratar de dar más de sí, lo más de sí posible, siempre alguien que es un buen creador trata de dar lo más que pueda. Entonces él empezó y creó estas, a ver, ahora es cuando, espera, podemos empezar, eso. Entonces él concibió, él tenía estos espacios, tenía huecos en tres de las alas de la iglesia, el ala norte, el ala sur y el ala oeste. Las del ala norte y las del ala sur estaban a la altura de la vista, las del ala oeste por fuera no se veían. Entonces él, en las seis vidrieras del ala norte y del ala sur, creó una mezcla entre vidriera y escultura. Entonces él, al encargo inicial que tenía, de unas vidrieras muy sencillas, muy simples y casi abstractas, él logró incluir figuras de personas, de seres que están meditando, pensando, y que están muy concentrados y que transmiten un mundo interior muy complicado y que así un poco expresan el sentimiento de Miguel Ángel, que era una persona muy intelectual, muy reflexiva, muy pensativa. Entonces estos son seres meditabundos, seres reflexivos y seres que están muy concentrados y pensando mucho en la trascendencia. Aparte de eso, hay más de lo que parece. En cada uno hay un personaje. Es mujer, un hombre pensando, a que tengo que un tele. Una mujer, un hombre que está pensando, reflexionando, otro hombre que está en diálogo con una sombra. En todas las vidrieras aparece una figura que vemos y luego aparece la sombra de otra figura. De tal modo que siempre hay un juego entre figuras. Y aparte, estas vidrieras no se parecen en nada a la visión que tenemos cuando entramos dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia lo que vemos es una luminosidad y colorido pues fuera de lo esperado, por fuera. Por fuera sigue pareciendo que la iglesia es así de lúgubre y seria. La antigua estoy hablando. Y por dentro, sin embargo, da ya un colorido mucho más grande. Este, ah, vale. Bueno, pues, sí, este. Vale, vale. Pues vemos una mujer y una figura que está aquí. Parece que de algo le está susurrando. Un hombre pensando. Otro hombre en diálogo. Y, sin embargo, por dentro vemos, pues aquí vemos el hombre que antes aparecía en sombras y esta sombra es la de la figura. La siguiente y la siguiente. Las figuras en diálogo. Luego, esta es el ala sur. También hay otro hombre así agarrándose porque está pensando y está muy concentrado. Con otra figura. Mujer mesándose el cabello. Y otro hombre. Y este tiene la particularidad de que es el autorretrato de Miguel Ángel. Cosa que luego apenas volvió a repetir. Aquí puso su autorretrato, pero luego es ya muy difícil volverle a ver autorretratado. Ya vamos viendo en detalle cómo son las caras, cómo son las expresiones. Que creó Miguel Ángel con 24 años. Era todavía un estudiante, apenas. Cara de mujer. Ahora, y este es el autorretrato de Miguel Ángel. He traído algunas imágenes de otras obras de Miguel Ángel similares para que podáis comparar. Y estas son el ala oeste que antiguamente no se veía desde fuera, por eso el exterior no estaba tan cuidado como en estas que hemos visto ahora. Y en estas va directamente al interior. Tenemos un bosque de olivos, cipreses y una mujer. Un carapuchete. Yo le llamo carapuchete. Que es el... Esto... Los de la Semana Santa. Es que en la aldea se llama carapuchete y Miguel Ángel era carapuchete. Sí. Los olivos. Aquí hay algo curioso y es que hizo una prueba para, en lugar de utilizar hormigón que se queda negro al trasluz, utilizó resinas para que se quede blanco. Y entonces jugar todavía con luz más luz. La prueba no le salió del todo bien y luego no le volvió a utilizarla. Y aquí está otro hombre reflexivo. De nuevo, tenemos la reflexión, el pensamiento y la intelectualidad. Estas fotos son de cuando estaban en la antigua iglesia, por eso se ven peor, porque también la calidad de la foto era peor. Ya no tengo más. Entonces, ahora si abrimos la carpeta de las relacionadas, para que veáis, a la vez que Miguel Ángel creaba las obras de Albelda, pues él, sí, él trabajaba muchísimo y también hizo este tipo de obras. Este está en el cementerio de Alfaro y se llama Hombre Atado. Entonces, todavía podemos ver, relacionado con las esculturas de Albelda, que todavía hacía las figuras muy atadas a la materia y como muy cercanas al bloque y muy rectilíneas. Esta está en la aldea y, si os dais cuenta, se parece mucho la cara a las de Albelda, porque él tenía como musas que eran personajes imaginarios, aunque se pudieran parecer a personas reales, y utilizaba esa cara que para él transmitía la seriedad y lo que él quería contar. Estas están en Logroño, en la iglesia del Buen Pastor, y también son de la misma época de las vidrieras de Albelda. También se ve cómo juega con la materia, en este caso son bloques enormes de hormigón, de los que van surgiendo las figuras, que también están muy tímidas, muy rectas, con todavía poco movimiento, pero se nota que luego Miguel Ángel fue avanzando y las fue un poco sacando del bloque y fue creando más movimiento. Esta también se parece mucho a las caras de Albelda, también está en la aldea y es de la misma época y es el pasaje de Jesús y la adultera, que él está escribiendo en la arena, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Entonces, aquí se ve cómo la iconografía de Miguel Ángel era común en las obras que hacía en distintos lugares. En este caso son todo ámbitos religiosos, pero era bastante similar. Y aquí os enseño otro autorretrato que él hizo en las vidrieras de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada y es de las pocas veces que hizo autorretratos. En Albelda, en Santo Domingo de la Calzada, estas vidrieras son posteriores porque son del 89 y el 90 y luego, esta es de la aldea, y, ah, no lo tengo, pero, ah, mira, no está, pero hay un cuadro en el que él también se pintó en la misma costura que la vidriera de Albelda. Vale, pues ya vamos a ir a la siguiente, bueno, luego, pues decir, ya sabéis, que esa iglesia tuvo muchos problemas y ahora las vidrieras están con muy buen criterio y muy bien conservadas en el centro del pueblo donde ya no van a volver a sufrir ningún desperfecto. Entonces, la siguiente obra importantísima de Miguel Ángel es el Cementerio de Albelda. Entonces, aquí ya podemos ver algunos rasgos de la evolución de Miguel Ángel en la que, además, tanto la obra como el artista están emergiendo del bloque. O sea, las primeras obras y todas las de Albelda y las que os he enseñado están todavía bastante sujetas al bloque y ya empieza Miguel Ángel a salir del bloque. Entonces, ¿qué puede haber más representativo que este Cristo que está resucitando en la cruz? Entonces, aquí tenemos un juego de bloques muy grandes, grandes volúmenes de hormigón rojo que son una reminiscencia a una época en la que Miguel Ángel estaba muy influenciado por el arte egipcio. Entonces, él trajo el arte egipcio hasta Albelda y mediante estos bloques tan grandes y estas piedras tan grandes con este sentido ascendente en el cementerio él los trajo aquí para narrar e ir poniendo relieves de figuras y personajes surgiendo del bloque. El sentido ascendente es la espiritualidad. Aquí está el bloque que hay a la derecha del Cristo resucitando y el bloque que está a la izquierda que es una mujer también surgiendo del bloque. Son cosas que hablan de la resurrección tras la muerte y del más allá. Aquí tenemos una vista de todo el cementerio y en el suelo está escrito con Taracea este texto. Exhumados de la Iglesia Antigua en 1978 y del cementerio anterior a este en 1980 están aquí los restos de nuestros antepasados a quienes dedicamos con mucho cariño esta obra El pueblo de Albelda en 1982. Eso es lo que pone aquí en el suelo. Este relieve estaría aquí. Ahí está. Vale. Aquí ya no tengo más fotos. Vamos a las obras relacionadas para que veáis un poquito pues que hay una figura que está muy similar en Kelly que representa a la obra del retón de los herreros Marcela o cual de los tres y ella sería Marcela que se parece a la mujer que está en el cementerio que él la llamó la Magdalena como si fuera una testigo de todo lo que está sucediendo en la resurrección de Cristo y luego también he traído la imagen del Sagrario de Balvanera que también es una resurrección porque aquí está Cristo resucitando y aquí están los apóstoles como testigos de esa resurrección en el monasterio de Balvanera el Sagrario vamos a la siguiente carpeta y ahora ya las obras de Vigila y Gómezal entonces estos representan a los dos monjes del monasterio del antiguo monasterio del siglo X de Albelda lo importante que fue el monasterio que llegó a tener hasta 100 monjes que tuvo un escriptorio muy importante y era como un centro cultural muy importante en Albelda y ahí se escribió el monje Vigila el códex albeldense el códice albeldense y el monje gomesano que escribió con tinta verde un códice sobre la siempre virginidad de María entonces estas obras son de hormigón tamaño mayor que el natural y plasman con muchísima belleza les hace un homenaje a estos dos monjes tan importantes su escriptorio todo con formas muy sintetizadas geometrizadas también en respuesta al arte nuevo que se estaba realizando en la obra en los tiempos de Miguel Ángel la elección de los materiales en Miguel Ángel el hormigón ¿por qué las obras de Miguel Ángel son de hormigón? porque era la forma más barata de dar la mayor cantidad de obra posible y la mayor expresividad posible entonces él durante los primeros años de su trabajo casi la constante era que las obras tenían que ser en hormigón porque no había presupuesto para hacerlas en bronce ni en piedra que son materiales mucho más caros y ya no sé qué más queréis que os diga ahora ya preguntas sí el hormigón es un proceso de de vaciados es un modelado él modelaba en barro en el taller y luego le hacía unos vaciados que se rellenaban de hormigón y luego el hormigón lo pulía y le daba unos acabados sí exacto eso es quería haberos traído imágenes de Miguel Ángel posteriores pero no cuando estaba preparando el pincho no he caído en la cuenta de eso pero luego Miguel Ángel pues hizo muchísimas obras como la la escultura que está en el muro de Rebellín de Logroño los músicos que están en la plaza Joaquín Elizalde la rotonda que hay en aro de la vendimia esa ya de bronce muchas muchas cosas muy importantes ¿qué os parece? ¿conocíais a Miguel Ángel? ¿sabéis? no, conocí su obra su obra y lo importante que fue que murió muy joven cuando estaba en plena flor creativa de un infarto que le nombraron Riojano Lustre pues la trayectoria que llevaba para los 47 años que tenía era increíble cada obra que él hacía era el germen de la obra siguiente y casi todas las obras eran un experimento para experimentar materiales para probar cómo funcionaban cómo se pulían cómo se trabajaban siempre estaba investigando y siempre estaba creando cosas nuevas tenía un universo imaginario o sea mental propio era muy interesante era una persona muy interesante muy inteligente sí, sí, sí ¿qué os parece la obra que tenéis de Miguel Ángel? es interesante sí la apreciaremos más claro muchas veces muchas veces es muy importante que alguien explique las obras para poder comprenderlas mejor sobre todo pues que estas obras las hizo un estudiante de 24 años que tenía un potencial enorme entonces que es la primera oportunidad de un genio lo cual tiene mucho valor es para estar orgullosos sí sí yo creo que también ya que estamos en un sitio que es Albelda yo creo que la dimensión de en qué manera has dicho las primeras vidrieras de un poco meditación contemplación y todo esto se compagina muy bien con lo que es el conjunto cerca estaba esta la panera y entonces es un espacio propio de la meditación y del monje que de alguna manera es un espacio nuevo es un espacio más moderno pero en definitiva con cuerda y con pagina aparte del monje que lo mensano y vigila que están ahí pero con cuerda tal vez la reflexión que él hace en el entorno de la iglesia antigua con ese espíritu de meditación incluso de cueva lo que es un poco lo recóndito lo que está más más hondo y todo esto y perdona que intervenga y luego ya comento que quería decir también que creo que el monumento que hay dedicado en el cementerio a esa resurrección me parece que es una de las cosas más bonitas que hizo Miguel Ángel porque claro sí que expresó mucho la vida la existencia la trascendencia la mirada al horizonte de lo que son los agudos y todos los lugares que él tanto amaba pero sobre todo yo creo que aquí en Albelda dejó en esa obra del cementerio un espacio por un lado para el reposo de los que están difuntos pero a la vez también la expectativa de la resurrección que le da un aire muy como grandioso ¿no? de espectáculo y como he comentado de grandes piedras y muy monumental con lo cual de alguna manera esa dimensión de la trascendencia que el cementerio significaba pues de alguna manera después de la recopilatoria como ponía la inscripción abajo de diferentes cementerios sabidos pues de alguna manera recopila todo no sé como el espíritu de todo un pueblo que está ahí en la expectación de la resurrección ¿no? sí, sí, sí eso es es correcto y además es verdad y además cuando Miguel Ángela afrontaba una obra lo primero que era empaparse de todo eso del entorno y de toda la trascendencia que iba a haber en el lugar donde iba a estar colocada esa obra de toda la energía que podía que tenía que transmitir y por eso ese Cristo tiene tantísima energía que está contiguo a la antigua iglesia visigoda yo no sé pero de alguna manera en el año 77 o 78 después de la excavación que hace Juan Espinoza yo creo que era conocedor también de eso es decir que está cerca de un espacio también monasterial y de alguna manera ese espacio oculto pero en definitiva vinculado con ese cementerio que está contiguo pues de alguna manera está presente también en esa obra porque como has comentado ese Cristo que sale del bloque que está resudicado que está muerto pero está resudicado es un poco una dimensión que rompe muchos de los esquemas artísticos habituales porque habitualmente podía haber representado perfectamente al Cristo muerto al Cristo difunto pero no el sentimiento como luego lo refleja también en el Cristo que tenéis en la aldea nueva de Ebro ese Cristo universal abrazando todo el universo es que es distinto es distinto pero de alguna manera la idea de la resurrección de ese Cristo que sale del bloque está presente también es decir que sale de la tumba entonces es un poco también la resurrección expresada en ese elemento del cementerio en la expectación de la resurrección muy bien más cosas ¿qué más hablamos? Rosana ¿qué tal? bien la inscripción que ponía del recuerdo de Alvenda del pueblo de Alvenda del antiguo cementerio como era algo que estaba cuando en verano pues por lo limpiaron que nosotros hasta desconocíamos que venía eso lo hemos hecho al poner una placa debajo del Cristo para que sepamos que al final el recuerdo de Alvenda venía estaban ahí nuestros puntos entonces ahora a partir de la actual vamos de poner la placa en la descripción del ignorante para que todos sepamos qué es lo que queda lo que pone en el momento lo que pone es una ¿qué más queda? ¿qué más queda? ¿qué más queda? ¿qué más queda? arriba arriba no arriba él sube es ahí aquí salario es ahí tenemos el salario que en la iglesia anterior daba a dos a dos paredes y a la iglesia entonces esta era la parte de atrás está ahora tienes tú puesta esta está oculta y esta es la que está ahora es su nuevo es su nueva ubicación en la iglesia exacto sí y esa es lo que se veía en la iglesia ah vale o sea esta era la de la iglesia y esta era la de la sacristía ah claro entonces sí 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 entrar a por las formas que más queréis que os cuente Pues ya está, ¿no? Sí, porque si no es... Sí. Sabemos esa espiritualidad que él tenía. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Sí, para lo que quería, sí. Luego nos explotó un poco pero el autor está en la película y en la película Sí, es que la obra de Miran Ángel es muy extensa. ¿En qué tienes un montón? Claro, es que lo que pasa es que he traído solo la obra de Albelda y no he traído pues todo lo que él pudo abarcar, pero... y luego este año nos llegó la atención que estemos en Tierra Santa y en una de las iglesias que hay junto al lago las vidrieras son como las de tu tío pero siempre es con tu tío Miguel Ángel Miguel Ángel el germen que es en la aldea por los pueblos de alrededor están repletos de obra de Miguel Ángel el pueblo de la aldea está lleno de cosas de Miguel Ángel de ámbito público y de ámbito privado ya no te cuento en las casas todo lo que puede haber luego los pueblecitos de alrededor en todos hay bastante obra Albelda era un sitio lejano en el que fue trayendo obra y luego ya en Logroño pues en casi todas que yo sepa en casi todas las iglesias de Logroño hay alguna obra de Miguel Ángel en cierto modo gracias a Gerardo Cuadra que tenía ahí un artista que no le iba a fallar sabía que le pidiera lo que pidiera iba a crear una obra muy buena muy interesante poco a poco Miguel Ángel se fue dando a conocer así trabajando el trabajo por delante y el boca a boca eran los que porque él no se molestaba en promocionarse ni en ir a buscar el encargo ni nada simplemente le iban conociendo le llamaban y le iban encargando cosas y tenía trabajo cuando falleció pues tenía para 4 o 5 años sin parar de trabajo o más o sea hay una cosa que te he comentado antes que la piedra redonda canto rodado del ideo y regua transformada en piedra en estela numeraria también me parece que eso es una tan simple y tan tan identificado con la propia tierra con una crucecita y simplemente un pequeño recordatorio que me parece que es o sea una una síntesis o una experiencia de por un lado de la piedra del canto rodado lo que significa ese canto rodado en el río y regua traído para hacer una tumba está hablando de la tumba de marina pascual o marina ramírez que está en el temente es que para mí es una verdadera joya es tan simple tan no sé que parece la mitad es poner una estela grande poner un dibujo poner una pero claro el hallazgo de una piedra una piedra robada una piedra eso identificado con lo que es la propia casa la propia familia porque es un poco el devenir de cada día me parece que es una cosa preciosa en el cemeterio donde está la tumba familiar de su madre lo hizo de otra manera y puso una piedra de mármol blanco de Carrara sin tallar apoyada y una figura de un ángel sentado es muy bonita muy poética un ángel sentado y la inscripción ¿por qué venís a buscar aquí al que ha resucitado? y también ahí está hablando de la resurrección y tal y ahí es donde está él enterrado es muy bonita esa tumba ¿qué es que podría haber más simbología en otras obras? ¿qué lo conocemos? en otras obras de Miguel Ángel sí, sí las obras de Miguel Ángel están llenas de simbología para empezar toda la espiritualidad y todos los conceptos que él incluye pero igual solo en los ojos en la mirada en las manos en la expresividad y luego hay muchísima simbología que él deja en sitios claves que está ahí anotada muy bien señorita sí porque aquí se habla de la espiritualidad un poco más pero claro toda la mitología que introducía en las obras porque era un gran conocedor de la mitología de la historia del Mediterráneo me parece que es asombroso no sé aquí si introdujo pero introducir el olivo como elemento árbol de hoja perenne para indicar un poco la cultura que a diario tenemos la cultura del aceite la cultura de la convivencia la cultura del elemento dorado que es el aceite introducirlo en la plaza pública como lo hace en Aldeanuela de Ebro siendo quizás el primero en toda la Rioja que hace que el olivo que habitualmente es ese elemento más bien económico elemento de relación yo ahí creo que realmente no está mirando que sea el árbol económico ni de la ni de la aceituna ni del aceite ni nada simplemente que le gustaba los olivos entonces uso olivos sí lo de la simbología de esta muchacha en el propio suelo del cementerio está lleno de cositas escritas dibujadas y tal y una piedrecita puesta y una rayita y letras egipcias que escribía en letras egipcias y todo lo que es el suelo aparte de las palabras que están escritas son todo baldosas diferentes hechas a medida y en todas va poniendo y dejando alguna marquita alguna cosita ya que has dicho lo de esas piedras hay alguna manera o algo para conservarlas mejor porque yo lo que veía es que viéndolo y sobre todo las que están al fondo hacia el 20 están muy estancadas las del suelo ¿no? pues esas hay que seguirlas limpiando y dándoles cera cera de suelo y mantenerlas limpias eso yo me encargo es que se hizo una limpieza por encima pero habría que seguirles quitando todas todas las fluorescencias y darles bien de cera con darles bien de cera de la de casa se va creando una película impermeable y se va protegiendo y ya lo miraremos eso y ya como tenemos tiempo si nos hablas un poco de cómo hiciste los danzadores ah bueno bueno pues los danzadores es otra oportunidad dada a otra joven artista ¿eh? claro bueno otra joven artista que necesita también tener un marco en el que poder trabajar los danzadores están hechos con toda la ilusión del mundo les falla lo de que se pican pero eso está estamos solucionándolo y yo tengo que decir que me sentí muy honrada de poder hacer esa obra traté de hacerlos con el mayor movimiento posible y de hacerlos fiel a como es la tradición de manera que que las personas de albenda que les gusten los danzantes y tal puedan sentirse identificados y puedan sentir que es su tradición y que que están integrados en el pueblo que están coherentes entonces esa fue la idea también ¿qué material es? es resina es piedra artificial piedra artificial sí es pues parecido a los vaciados pero en lugar de hormigón ahora se utilizan otras resinas más cosas pregunta Félix pues estaba estaba pensando si esas mismas imágenes las puedes hacer más pequeñas sí si estamos en ello estamos en ello haciendo las más pequeñas sí, sí porque era secreto y ahora tú te has cagado el secreto no sé qué más decir de mi obra bueno no fui a hablar de Miguel Ángel es que hemos venido a hablar de Miguel Ángel si se te llamó es por algo sí porque no lo habías hecho vamos si te conocía pues no lo habrás hecho bueno no, a mí me llamaron por enchufe yo voy poco a poco yo aprendí con Miguel Ángel y considero que he tenido el mejor maestro que se puede tener entonces yo he hecho también bellas artes y luego he trabajado muchísimo pero todo la piedra fundamental que cimenta todo lo que yo pueda hacer estar en Miguel Ángel en verle trabajar en estar con el que era yo pequeñita por el taller y criarme viéndole dar todo lo posible de sí mismo estar concentrado al 100% en las obras y tomarse en serio todos los trabajos totalmente en serio y dar dar lo mejor de sí mismo y todo el esfuerzo es poco o sea muchísimo esfuerzo muchísimo trabajo entonces pues aprendiendo eso tan fehacientemente pues luego cualquiera podemos ser capaces de crear una de crear obras digo yo oye una sugerencia ¿por qué los del Belda no van a ver la obra de Miguel Ángel Aldeana de Ebro? hombre pues eso estaría muy interesante eso estaría muy interesante ver la obra de Miguel Ángel ver su taller porque fastidiarías cosas ah perdón no sabía no van a salir con todas las cosas hay que ir ya no hay vuelta atrás hay que ah sí ah vale oye a este no lo vuelvas a traer a las charlas lo vamos a traer como ponente para que hable Félix ven aquí bueno pues si vamos a Aldea Nueva yo estaré encantada de enseñaros in situ las obras que gran parte las habéis visto porque están muy relacionadas con las de Albelda os enseño el taller de Miguel Ángel luego os enseño el mío y os enseño todo lo que haga falta y muy bien estupendo de maravilla venga pues entonces eso queda ya hecho vale y me avisáis muy bien más cosas venga Félix Félix tiene todavía un compromiso que hacer que no lo dice pero es Iber la obra de Miguel Ángel es ahí de un atrio que hay en Coroño en una iglesia que se llama El Salvador de Llama a pesar de promesas que ha ido haciendo a lo largo del tiempo son promesas incumplidas y ahí esto que has comentado en parte de la toda esta experiencia de de los conjuntos sobre todo el de conjunto de cementerio también la iglesia pero las vidrieras pero claro allí hace también vidrieras diferentes claro hay una evolución ya muy intensa muy amplia en Miguel Ángel a la hora de hacer la escultura entonces va evolucionando y claro en El Salvador de Yahweh esa imagen de este Cristo crucificado del cementerio allí está exento está resucitado está en otro en otro en otro elemento diferente totalmente diferente pero digo que con todo queda pues eso el suelo queda vidrieras como elementos también decorativos porque fue casi una de las obras últimas que hizo Miguel Ángel casi de las últimas no fue la última porque la última creo que fue en San Pío Díaz ¿verdad? sí porque le he terminado de hacer en San José algo ¿no? en la parque de San José y que es el último creo que hace la última escultura la última obra la de San José la última escultura sí y entonces pero digo que en Yahweh había trabajado un par de años antes de morir mientras que eran tres años antes y allí se ve también la evolución del arte y de lo que significaba la obra de Miguel Ángel ¿no? o sea que un poco ya la imagen esenta del Cristo resucitado frente a un poco a la a la vinculación con la piedra que tiene por ejemplo la estatua también de la estatua de la tabacalera ¿no? que vincula a la madre tierra son ya distintas fases que va atravesando y la tierra tiene el sentido de que había pegado al bloque como se ha metado el bloque más bien de tipo egipcio de grandes piedras como las pirámides etcétera que vincula digamos más con una con una una fijación una sí estática en la propia piedra en cambio en Yahweh está transformado ya en todo una evolución en un proceso de movimiento y el Cristo que preside pues evoluciona a un movimiento radicalmente diferente está en la estatua de Senta y luego la conformación de la propia imagen es muy llena de vitalidad que aquí está pero bueno es diferente sí es bueno como ya se ha quedado cerrado que va a haber una excursión de la nueva ahí vais a ver y os repasaré lo que hemos visto hoy que ha en realidad yo no sabía que iba a decir tan rápido todo lo de la venda pero se dice rápido porque hay que decir las cosas concretas y explicar un poco lo que es o sea yo quiero que os quedéis claramente con que las obras que hay en Alvelda son las primeras obras que hizo Miguel Ángel y a partir de ahí fue evolucionando cambiando cambiando de lenguajes y haciendo obra que estaba totalmente exenta como la de Yahweh hay un Cristo en la aldea totalmente exento que parece que va a dar luego hizo figuras más realistas otras otra vez se volvió a meter en el bloque luego hizo otras y les quitó partes del cuerpo porque él no paró luego de experimentar y de interactuar con la obra entonces una vez que está asumido para un artista transmitir y crear una obra y el concepto el cuerpo humano perfecto y la obra perfecta él lo que hacía ya era pues jugar con ella quitarle partes y darse cuenta de que se iban transmitiendo lo mismo o meterla en el bloque dejarla inacabada dejarla rota muchos juegos distintos entonces eso era Miguel Ángel una cada fase de su vida era una obra distinta y se puede reconocer perfectamente las obras según los años y los trabajos que hacía porque además hacía cuadros y estaban relacionados con esas esculturas y dibujos y tal y todo tenía cierta relación de los egipcios pasó a los griegos siempre bueno así era una una de sus mejores obras fue la restauración de la iglesia de la aldea sí 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 en la tanto dentro como fuera todo o sea voy a decir que no que no fue su mejor obra restaurar la iglesia de la aldea su mejor obra fue educar a toda la gente de la aldea porque a todos nos hizo comprender y entender cómo es una obra de arte que hay que cuidarla que hay que valorarla y que si una obra de arte que está en un pueblo si un edificio está en un pueblo y es de una manera porque es coherente con la historia que sea así lo que hagas al lado tiene que tener sentido y lo que hagas al lado tiene sentido para que al final haya una coherencia y para que haya que respetarlo comprenderlo valorarlo y luego lo que hizo dentro de la iglesia ya fue sensacional remodelar la iglesia que estaba hecha un despropósito era la veríntica pequeña oscura y él le dio luz le dio espacio indicó como donde o sea dejó sitio de sobra para que entre todo el mundo y la dejó preciosa y la enseñaré en la aldea bueno y dicho esto pues ya está ¿no? ya aplausos Gracias.